Juego de momias. Dividiremos todos los jugadores en parejas e entregaremos a cada pareja un papel higiénico. A la señal, un jugador debe dar las vueltas y otro jugador debe enrollar el papel sobre el jugador. ¿Cómo así? ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Si se nos rompe el papel, hay que seguir enrollando sobre el sitio roto de nuevo. ¿El juego ha terminado cuando hemos visto la primera momia o cuando todos los jugadores están envueltos como una momia o a la señal? ¡Para! Es útil hacer fotos a los finalistas. Si quieres ver más videos de trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!